El repudio a Juan D'Artés cruza frontera Mirá más, Juan D'Artés provocó la reacción de las actrices brasileras cuando llegó a San Pablo De esta manera describieron al actor como violador de menores Y aseguraron que el hombre huyó a Brasil para no ser juzgado Pero el apoyo a las víctimas por parte de las feministas es internacional En tanto, Tomás, el hijo mayor del acusado, contó sobre su nueva vida en Brasil Vamos a ir de a poco mejorando, día a día Hoy estamos un poco mejor que ayer, punto Puede haber altibajos pero bueno, de a poco, empezó el audio del joven que se filtró Por suerte vinieron mis tíos, así que estamos en familia, y eso ayuda a descomprimir, declaró ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!